¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy va a ser un día muy parecido al de ayer, con sol y con calor en gran parte de Castilla y León. Las temperaturas van a tocar techo, va a ser el día más caluroso de la semana. En algunos puntos vamos a acariciar los 35 grados, hasta los 33 o 34 vamos a subir. Además, a partir de mañana eso sí va a cambiar la situación, vamos a tener cada vez más lluvias, más tormentas y es que parece que los últimos días de mayo y también los primeros de junio van a estar pasados por agua. Vamos a ver en el mapa en superficie cómo seguimos con el anticiclón en Las Azores, pero se descuelga una pequeña borrasca que nos afectará de cara a la próxima semana, mientras el fin de semana se forma una pequeña baja térmica sobre la península, que es la que va a hacer que aumente la inestabilidad y por tanto vemos como ya tenemos, sobre todo en la mitad norte, manchas azules que nos muestran precipitación, en algún momento se hacen rosas esas manchas y ahí es donde las lluvias van a ser más fuertes. Además, en el mapa de temperatura en altura vemos cómo seguimos con esos tonos anaranjados que nos muestran mucho calor todavía hoy y también mañana, pero van a ir apartándose cada vez tonos más amarillentos y también vemos cómo hay una bolsa de aire frío acompañando a esa borrasca que veíamos que se va a formar en el Atlántico y que nos afectaría a partir de la próxima semana. Vamos a ver todo esto en símbolos, que es como mejor lo entendemos. Y esta tarde en Castilla y León va a volver a ser una jornada de verano con cielos despejados en gran parte de la comunidad, con temperaturas, como decíamos, más típicas de junio o de julio que de mayo, rondando los 35 grados en algunas zonas, pero eso sí, fruto de este calor se desarrollan nubes de evolución que van a dejar algunas tormentas, sobre todo en zonas de montaña, en la cordillera Cantábrica, Montes de León, en Sanabria, puede también que en la Sierra de Béjar y de hecho están activos allí los avisos de la Agencia Estatal de Vitrología, vamos a verlo en el siguiente mapa, donde esperamos que esas lluvias y esas tormentas sean, como decíamos, intensas. Las zonas donde están en amarillo, también en la ibérica, pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora o también venir acompañadas de granizo, pero eso sí, van a ser muy aisladas esas tormentas y se quedarían sobre todo en zonas de montaña. Vamos con el pronóstico para mañana y empezamos precisamente a nivel nacional y es que ya vemos como en el interior de la mitad norte empiezan a caer algunas precipitaciones, sobre todo en los sistemas montañosos, el interior de Galicia, la cordillera Cantábrica, también en Pirineos, en el resto todavía mañana tenemos ambiente muy tranquilo, veraniego, mucho sol, seguimos teniendo temperaturas muy altas, hasta los 35 grados suben en Extremadura, hasta los 37 en el Valle del Guadalquivir y hasta los 33 en el Ebro. Además, viento de levante que sigue soplando con mucha fuerza en el estrecho, llevan ya muchos días y mañana todavía se mantiene la fuerza 7 con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Y vamos con el tiempo para mañana en Castilla y León y es que por la mañana va a ser un día de cielos bastante despejados, pero ya por la tarde se van formando esas nubes y van a cubrir los cielos de prácticamente toda la comunidad durante las últimas horas del día. Vamos a ver también cómo van a dejar esas nubes precipitaciones tormentosas en puntos sobre todo de montaña, que vemos que es donde caen con más intensidad, pero sí que es verdad que mañana se van a desarrollar un poco más y pueden alcanzar también zonas de la meseta. Las temperaturas siguen siendo muy altas, tanto de día como de noche, bajan muy poquito, las mínimas vemos como en algunas zonas no bajan de 14, 15, 16 grados a primeras horas de la mañana, una madrugada suave y por la tarde seguimos con calor, aunque no tanto como hoy, bajamos 1 o 2 grados en algunos puntos. Y mañana los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología están activos en León, en Zamora y en Salamanca, precisamente también por lluvias y por tormentas pueden dejar granizo esas precipitaciones, sobre todo por la tarde enero este es donde son más probables. Empezamos precisamente con León, que es una de las provincias donde están bajo avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, por la mañana vamos a tener tiempo tranquilo, pero por la tarde se forman esas nubes, como decíamos, que van a dejar algunas lluvias y algunas tormentas en zonas de montaña, también puede que se reproduzca alguna tormenta en la meseta y seguimos con calor, vemos como seguimos superando los 30 grados en muchos puntos de la provincia, salvo en zonas de montaña del norte donde se quedan cerca. En Zamora también están activos los avisos porque por la tarde se van a formar esas nubes que pueden dejar lluvias y alguna tormenta, pero por la mañana tendrán todavía en Zamora tiempo tranquilo, eso sí, las temperaturas van a seguir siendo altas, vemos como alcanzamos los 32 grados en la capital del Duero y no se baja de los 17, mínimas muy altas para la época del año. En Salamanca, la otra provincia donde están en avisos, en las del oeste, también vamos a tener nubes y lluvias por la tarde con tormentas que pueden ser intensas precisamente en las localidades más occidentales. Temperaturas también que siguen siendo de verano con esos 30 grados de máxima y mínimas que no bajan de los 13 o 14 a primeras horas de la mañana. En Palencia vamos a tener también nubes y algunas precipitaciones, pero en las provincias del este, en la mitad de este, ya van a ser menos probables, menos intensas, solo serán fuertes en zonas de montaña. Aunque, como decíamos, por la mañana también seguiremos con ambiente estable y por la tarde podrían darse algunos chubascos. Calor todavía con más de 30 grados, sobre todo en el sur. En Valladolid mañana también se pueden desarrollar esas nubes que pueden dejar algún chubasco aislado, sobre todo en la parte más occidental. En el resto son menos probables y temperaturas que siguen siendo bastante altas. El domingo sí que se esperan ya lluvias generalizadas en Valladolid. Estas lluvias que hemos hablado del oeste se darían siempre por la tarde y, como decíamos, todavía con calor, más de 30 grados. En Ávila mañana también se forman nubes y dejan precipitaciones, especialmente en áreas de montaña, menos probables en el sur y también en la meseta, aunque podían escaparse algunas gotas. Siempre estamos hablando de esas precipitaciones por la tarde, temperaturas que siguen siendo altas también rondando los 30 grados. En Burgos tendremos esas precipitaciones, sobre todo en puntos por la tarde de la Ibérica. En el resto no se esperan cielos bastante despejados, todavía con calor, temperaturas que también alcanzan los 30 grados en muchas zonas, incluso lo superan, por ejemplo, 33 en Miranda de Ebro. En Soria mañana también esperamos algunas precipitaciones en zonas de la Ibérica por la tarde. En el resto son menos probables, van a ir desarrollándose esas nubes, pero no sería hasta el domingo cuando allí llegarían realmente los chubascos y las tormentas más fuertes. Las temperaturas también muy parecidas a las de hoy, con esos 27-28 grados por la tarde, incluso en algunas zonas alcanzando los 30. Y vamos a terminar el repaso provincial con Segovia, donde mañana también son poco probables las precipitaciones, aunque por la tarde pueden formarse en zonas de montaña, serían muy débiles. El domingo sí que afectarían a prácticamente toda la provincia y vemos como esas temperaturas también siguen siendo altas rondando los 30 grados. El domingo se inestabiliza la situación, ya tenemos esa baja térmica que nos deja precipitaciones y ya pueden empezar durante la mañana en zonas de montaña y a mediodía alcanzar también puntos de la meseta. Hemos puesto tormentas y chubascos en todos los símbolos, no quiere decir que esté lloviendo todo el día, pero sí que van a alcanzar en algún momento de la jornada del domingo prácticamente todas esas localidades. Las temperaturas además ya van a bajar, sobre todo las máximas, con esas nubes, esas lluvias dejan salir menos el sol y además se refresca el ambiente, pero eso sí, las mínimas incluso podrían subir un poco más porque las nubes actúan de tapadera durante la noche. Para el lunes y para el martes esperamos todavía seguir con ese ambiente inestable, va a llegar la borrasca que decíamos desde el oeste, esa que veíamos formarse en el mapa de superficie al principio del vídeo, en zonas del Atlántico, recorrería la comunidad, bajan las temperaturas porque además llega aire frío en altura y como decíamos, lluvias, chubascos y tormentas en Castilla y León de cara a los primeros días también de junio. Y como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con esta bonita imagen, con estas nubes que se formaban en Burgos. Nos las manda Laura. Y seguimos con esta maravillosa foto de cielos despejados con el Cristo del Otero en Palencia, al fondo imagen de Julia. Y terminamos con un atardecer desde Salamanca, foto que nos manda nuestra amiga Inés Sánchez. Y aquí lo dejamos, recuerden que esta tarde seguimos con mucho calor en Castilla y León, calor de verano rondando los 35 grados en algunos puntos y que a partir de mañana por la tarde y sobre todo ya el domingo llegan los chubascos y las tormentas cambian el tiempo en Castilla y León. Esto es todo, que pasen una feliz tarde. Esta noche nos vemos.